De tu mente al todo, capítulo 8, el primer velo Por fin había llegado el gran día. Seguí todos los pasos que me recomendó Juan, de manera que al llegar a su casa aquella noche, mi cuerpo y mi mente se encontraban en condiciones óptimas para mi primera experiencia con la planta. Cuando llegué a su casa me encontraba ciertamente nervioso, al igual que la vez anterior. El salón me pareció acogedor y toda la ambientación parecía preparada para estimular mi experiencia. La luz era tenue y sonaba música para meditar. Después de romper el hielo, Juan me pidió que me sentase cómodo en uno de los sofás. Me explicó que en aquellas ocasiones le gustaba comenzar poniendo una pipa con muy poquita cantidad de DMT, de manera que normalmente no daba lugar a ninguna experiencia con visiones. Aquello ayudaba a que el cuerpo se habituase a la sustancia y a que la persona en cuestión lograse relajarse. A este paso lo llaman quitamiedos. Colocó la sustancia en una pipa de agua hecha de cristal, de las que se utilizan para fumar marihuana. El humo nunca me ha gustado demasiado y estas bongas siempre me han hecho toser mucho. Pensé que quizá este podría ser el primer problema al que me enfrentase. Estaba realmente nervioso antes de comenzar. La primera calada fue torpe y apenas entró humo en mis pulmones no fue agradable al paladar, sobre todo por mi falta de pericia. Cuando se fue de mi boca el mal sabor del humo, pude saborear por primera vez aquella sustancia. El sabor me resultaba extrañamente familiar, aunque lejano en la memoria. Lo hubiese descrito como orgánico y añejo al mismo tiempo. Segundos después, pude percibir cómo mi vista se agudizaba levemente. Era un efecto sumamente extraño. Los colores se volvieron más vívidos y las formas de mi entorno se agudizaron. Todo parecía estar más ordenado, como si cada cosa que había en la habitación obedeciese una ley geométrica invisible. Las figuras más sencillas, como un cenicero redondo o las banderas triangulares, me llamaban especialmente la atención. Al fijar mi vista en estos objetos, algo parecía moverse por sus superficies, una especie de energía semi-transparente. Era como si mi atención se focalizase en las formas y colores más básicos, y entonces estos cobrasen cierta vida. Me sentía muy despierto. Podía escuchar un zumbido parecido al de la energía estática, aunque no estaba seguro de si este procedía del exterior o del interior de mi cabeza. Era muy extraño, como si algo físico y palpable se hubiese activado dentro de mí, y como si mi cerebro, en lugar de estar formado por millones de neuronas, trabajase a golpe de correas y poleas. Había mucho movimiento ahí dentro. Mi amigo me miraba sentado a un par de metros de mí. Estaba tranquilo. Él sabía que no había ocurrido nada de momento. Estaba acostumbrado a situaciones así. Minutos después, di por terminada la experiencia y le conté las cosas que había sentido. Para mí había pasado un buen rato, pero en realidad no habrían sido más de dos o tres minutos. Más adelante comprobé que los viajes son más largos cuando tenemos la capacidad de concentrarnos o de meditar, pero en aquel momento mi mente estaba a mil revoluciones. Era consciente de todo, pero durante algunos instantes me había encontrado ligeramente desorientado. Cuando pasó el tiempo adecuado, nos preparamos para un segundo intento. Repetimos el procedimiento, pero de nuevo, en el momento de fumar, me sentía tremendamente agitado. Fumé el humo con dificultad y me recliné en el sofá deseando que sucediese algo mientras sentía que el corazón se me salía del pecho. Volvieron a aparecer los mismos leves efectos visuales de antes. Los troncos de madera del techo parecían respirar mientras eran recorridos por una bonita energía de tonos azulados. Todo se movía de manera armoniosa y agradable, como si un viento invisible me hiciese a cientos de figuras que parecían haber aparecido de la nada. Pero aquello era todo y no había muchos más sitios donde mirar. Al bajar la mirada me encontré con los ojos de mi amigo. Esta vez sí que parecía desconcertado al ver que yo seguía ahí sin más. Algo parecía estar bloqueando la experiencia, aunque hoy sigo pensando que se debía a mi nerviosismo y lo mal que me daba fumar en esas pipas. Me sentía decepcionado y también sentía que le había fallado a mi amigo. No sabía qué decir. Pensamos que quizá aquel no sería el día adecuado. Mi iniciación parecía haber quedado a mitad del camino aquella noche. En ocasiones me dijo, el cuerpo se niega a aceptar la sustancia, por mucho que insistamos nosotros. Si fumas una o dos veces y no te hace efecto, entonces quizás es mejor esperar otro día, porque claramente el problema no está siendo la sustancia. No debemos forzar la situación si esta no aparece de la manera natural. Por ese motivo decidimos dejar de intentarlo y pasamos el resto de la velada conversando. Me sentía desilusionado. Yo necesitaba saber si todo aquello era real, si de verdad era trascendente. Pero ahora me daba cuenta de que nada iba a ser tan fácil. Aquello se encontraba muy lejos de ser una experiencia que me cambiase la vida. Además, lo peor es que sentía que era yo quien había fallado. Y casi nos estábamos despidiendo. Juan reconoció sentirse incómodo por cómo se había dado todo. Yo estaba listo para volver a casa. Había pasado un buen rato y ahora me encontraba tranquilo. Era tarde y mi cuerpo me pedía descansar después de haber pasado toda aquella excitación. Entonces quizás sintiendo aquel cambio de energía, Juan me propuso hacer un tercer y último intento. Me pareció buena idea. Esta vez me pidió que me quitase los zapatos y que en lugar de estar sentado me tumbase en el sofá. Puse los pies en alto y me coloqué lo más cómodo que pude, tumbado boca arriba. Y con las palmas de las manos en contacto con la tela del sofá. Instantes después, aquel contacto sería mi única conexión con la realidad física. Juan me pidió que en esta ocasión cerrase los ojos y me dejase llevar. Era un error tratar de explicar con palabras lo que en esos momentos pudiera vivir. Intentar hablar solo perjudicaría la experiencia. En aquella tercera ocasión cerré los ojos e inhalé el humo con suavidad. Sin preocuparme por si quedaba más o menos de la sustancia. O si lo que estaba haciendo bien o no. Juan sostenía la pipa y él sabría cuándo retirarla. Simplemente inhalé sin pensar en nada. De cualquier manera, ya no esperaba que sucediese nada anormal. Pero en el momento en que el humo salió de mi boca, supe que ahora todo era diferente. Al abrir los ojos vi que el propio humo parecía diferente y se elevaba denso. Haciendo una danza que me resultaba artificial. Podía sentir perfectamente que estaba a punto de suceder algo y aquella era una sensación de enorme vértigo. Instantáneamente volvió a aparecer aquel zumbido en mi cabeza, pero ahora lo hizo con mucha más fuerza. Era un sonido envolvente. Como si hubiese metido la cabeza en una colmena de abejas. Y parecido al de la carga de datos informáticos. Estaba por todas partes. Cinco o diez segundos después, sentí un breve escalofrío en la espalda y comenzó el despegue. La sensación de vértigo era ahora tan fuerte que me agarré con las manos al sofá pensando que ibas a haber disparado contra el techo. Puede que diese un pequeño grito en ese momento, pero nada pudo atarme. Y el sofá se vino conmigo agarrado en mis manos. Atravesé el techo de la casa y en pocos segundos estaba tan arriba que sentía que nuestro planeta se perdía. Lejano y pequeño como un grano de arena en la playa. Según unos después, la experiencia dio un salto. Y aunque en ningún momento olvidé de dónde me encontraba, de pronto me vi flotando en una gigantesca oscuridad. No era la oscuridad propia de cuando uno cierra los ojos. Era más oscura y más vacía. Era la nada. Entonces ocurrieron un par de flashes blancos. Y tuve un par de saltos más que no recuerdo. Todo esto pasaba en muy pocos segundos. Era la primera vez que estudiaba la naturaleza de estas experiencias. Y ya pude comprobar que durante los viajes con MT sufrimos numerosos saltos de una experiencia a otra. Lo cual dificulta muchísimo a la hora de retener lo que estamos viendo. Cada nueva experiencia se sobrepone a la anterior y parece la más real y definitiva. Aunque nunca lo es. Todos estos saltos se van sobreponiendo hasta que finalmente vuelves a tu cuerpo. Flotando en ningún lugar. Podría haber una serie de mallas en mi transparentes de colores que se movían suavemente como lo hacen las bandas de pájaros en el cielo. Aquello no dejaba de cambiar, creando bonitas figuras. Estas siempre eran formas geométricas tridimensionales relativamente sencillas. Después, aquella figura se abrió como una flor multiplicándose de manera fractal. De pronto, me encontraba ante una experiencia visual de enorme complejidad que se multiplicaba al unísono desde diferentes puntos. Todo esto acompañado de un agudo pitido. Era como mirar un mundo vivo a través de un calidoscopio, pero todo con un nivel de definición difícil de imaginar. Allí podía ver infinitas más cosas de las que puedo ver con los ojos abiertos. Estaba procesando mucha más información simultánea de la que percibe mi vista en cualquier momento. Aquello era un campo de visión muchísimo mayor. Es difícil de describir. Las líneas que formaban aquellas estructuras eran increíblemente finas, pero muy palpables. Era como si todo aquello tuviese una forma física real y un aspecto parecido al de la plastilina de colores. Y lo más extraño de todo era que yo veía todo aquello desde un tercer lugar, sino que sentía todo aquello como parte de mí. Como si todo aquello fuera yo mismo. Era un sentimiento de plena descomposición. Como si yo mismo me estuviese deshaciendo en millones de partículas y éstas se divirtiesen generando aquella multitud de preciosas formas. Me sentía liberado del peso de mi cuerpo en un estado de absoluta libertad. Y lo más raro es que no me sentía extraño ahí. Era como si lo hubiera estado haciendo desde siempre. Era como si yo fuese aquello. No pude reprimir una carcajada. Escuché mi risa increíblemente lejana y extrañamente grave. Fui consciente de que me encontraba en un estado muy alterado de mi conciencia. No era capaz ni mucho menos de manejar mi cuerpo con normalidad. Me encontraba literalmente lejos de este mundo. Podía sentirlo fácilmente. No podía creerme que aquello estuviese sucediendo. No tenía miedo. Era una sensación de auténtico gozo. Aunque todo esto sucedió en pocos instantes, mi sensación temporal era muy diferente. Allí donde yo estaba no parecía haber un espacio y un tiempo de la manera que hay aquí. Sino que todo parecía construirse a la vez. De nuevo me viene la imagen del tiempo expandiéndose como si fuese plastilina. Materia y tiempo se detenían a mi aparente voluntad. Pero era mucho más bonito verlo todo fluir. Era como estar en mitad de un lienzo tridimensional formando parte de una obra que se autorreproducía. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Hubo un salto realmente grande y de algún modo sentía que era de arriba hacia abajo. Ahora no flotaba sino que tenía presencia física y me encontraba de pie en algún lugar. A mi alrededor todo lo que podía ver era una neblina y bastante luz. Era como andar por las nubes. Solo que el suelo era de una piedra parecida al mármol y las nubes de colores en tonos crema. Estando allí de pie noté una presencia detrás de mí. No tuve que girarme para verla. Fue una imagen arquetípica. Era una mujer morena con el pelo largo y rizado y estaba vestida con una falda larga y una camiseta blanca de tirantes. Era de complexión delgada y tenía sus brazos fuertes, abiertos hacia mí y hacia adelante, como invitándome a continuar adelante donde había mucha luz. Su comportamiento era esencialmente maternal e imagino que ello me evocó en las innumerables ocasiones en las que he escuchado a alguien hablar abiertamente de la madre tierra o la madre naturaleza. Estos son conceptos realmente bonitos en los que pensar, pero en los que es muy difícil de creer. No pensamos que la naturaleza realmente nos vea como sus hijos porque no creemos que ella tenga conciencia. Pero eso fue lo que sentí. Era como si la propia naturaleza se hubiese materializado en aquel ser y seguramente había adoptado aquella forma porque si era como yo me la hubiese imaginado. Se produjeron nuevos saltos. Ahora flotaba sobre una superficie lisa de color verde que era atravesada por una línea de color azul. Apenas había otras formas. Esta línea serpenteaba dando la sensación de que era yo quien me movía sobrevolándola. Aquella serpiente no tenía cabeza, ni principio ni fin. Pero no se me escapaba el hecho de que me encontraba ante una nueva imagen arquetípica, la serpiente. Aumentó la calidad de mi percepción. Era algo parecido a los videojuegos cuyos escenarios se iban cargando poco a poco. Ahora que podía ver con mayor resolución aparecían nuevas formas en aquel enorme escenario. A medida que aquella serpiente azul avanzaba, todo cuanto iba tocando se iba llenando de vida. Y pequeños caleidoscopios fractales fructificaban a su paso. Eran como flores o mándalas de colores que brotaban a su paso. Al igual que sucedió antes, cuando quise darme cuenta, la vida lo había devorado todo. Y volví a encontrarme ante una visión increíblemente compleja. Pero en esta ocasión, en lugar de seguir viendo figuras geométricas, éstas me habían empezado a adoptar formas mucho más conocidas para mí. Me encontraba rodeado de plantas, aunque no eran del todo reales, sino como sencillos dibujos a acuarela. En el siguiente salto, me encontraba volando sobre una frondosa selva llena de vida y de color. Aunque mi cuerpo siguiese en casa de Juan, casi podía respirar el aire de aquel lugar fresco y limpio. Era una imagen repleta de luz y de color. Aterricé suavemente en mitad del camino, como si fuese un enorme pájaro. De pronto me encontraba físicamente de pie sobre aquella misma selva. En aquellos momentos yo no recordaba ni quién era ni qué hacía allí. Estaba absolutamente desconcertado. Ante mí se encontraba una gigantesca puerta de piedra, pero esta piedra se encontraba llena de vida en su superficie, como si fueran talladas en la piedra numerosas serpientes sin cabeza. Recorrían la visión, impregnando todo de vida con su impronta. Yo me encontraba de pie en una selva y tenía ante mí otra selva plasmada en aquella puerta como en miniatura. Un mundo dentro de otro mundo, de manera fractal, y yo entre ambos. Aquella puerta parecía llevar ahí milenios y pesar toneladas. Era tan recia que yo jamás hubiera sido capaz de moverla. Aquella experiencia no dejaba de sorprenderme y el zumbido en la cabeza era más agudo. Por debajo de la puerta y por sus lados se irradiaba una luz blanca que cada vez se hacía más fuerte. Aquella luz parecía querer devorar la puerta hasta llegar donde yo me encontraba. Al final se hizo tan intensa que de pronto yo no veía la puerta ni nada salvo luz blanca. En ese momento fue cuando desapareció el pitido y todo terminó de manera repentina. Simplemente me quedé flotando en silencio en aquella luz blanca. Era una sensación de libertad y enorme gozo. Ya había vuelto en mí, pero los ecos de la experiencia resultaban aún placenteros. La experiencia se había alargado ya varios minutos y yo estaba ya plenamente consciente. Al ver toda aquella luz blanca volví en mí y me dispuse a protestar, pues pensaba que era Juan quien había encendido la luz del salón e irrumpido la experiencia. Realmente no. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Sin embargo, al abrir los ojos toda aquella luz desapareció y volví a encontrarme en aquel salón tenue. Me quedé boquiabierto porque la luz que yo veía parecía increíblemente real. Miré a Juan que me devolvió la mirada sonriendo, pero fui incapaz de articular palabra y volví a recostarme. Disfruté de aquellos instantes antes de volver a incorporarme. Me costó volver a adaptarme a la luz del salón, del mismo modo que se hubiera estado mirando al sol. Había acumulado mucha cantidad de la sustancia y me había golpeado toda ella de golpe. Ahora me costaba volver a adaptarme a mi cuerpo y al mundo. Todo parecía densificarse y ralentizarse muchísimo. Volví a intentar hablar, pero no me salían las palabras, sino más bien un sonido lutural como Aum, 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 Casi imperceptible. Esta vez mi amigo me sonreía abiertamente. Me sentía increíblemente descansado, aunque mi cuerpo estaba hecho un trapo. Minutos después tenía absoluta claridad mental, como si me acabase de despertar tras un sueño reparador. Tenía unas ganas enormes de contarle a todo el mundo lo que me acababa de pasar. Estaba desconcertado y ahora necesitaba tiempo para poner en orden todas aquellas experiencias y para tratar de no olvidarlas. Aquello había sido tan real. No parecían alucinaciones pasajeras e inconexas. Todo aquello parecía recibir un guión. Aquellas experiencias eran complejas y estructuradas y en ellas todo parecía tener sentido. Pero lo que no dejaba de preguntarme era si todo aquello lo había creado en mi mente o si realmente aquella proyección había llegado a mí desde fuera de alguna manera. De verdad tengo tanta capacidad de creación que puedo construir un mundo en el cual perderme y olvidarme de mí mismo. Imagino que lo más sorprendente de mi primera experiencia con DMT fue la fuerte sensación de estar viviendo algo que era real. Aquella sensación era exactamente la misma que experimento cada mañana al saber que vuelvo a estar despierto. Era como despertar de la vida y ver lo que hay en el siguiente nivel de realidad. Más adelante leí que Platón ya acuñó una palabra. La anamnesis. Para denominar las situaciones en las que nos encontramos ante la verdad y sabemos reconocerla. Además, Platón incidía en que no era un pueblo, un nuevo conocimiento para nosotros, sino un reconocimiento de algo que ya se conocía, algo que conocíamos incluso antes de la vida. Yo no tenía modo de demostrarlo, pero desde aquella noche esta sensación se iba a quedar en mi cabeza para siempre. La verdad, cuando se reconoce, es imposible de olvidar. También resulta llamativo que aquel primer viaje terminase justo ante la imagen arquetípica de una puerta. Lo que había del otro lado tenía tantas ganas de fundirse conmigo que la acabó devorando sin problemas. Aquella fuerza parecía estar ahí esperándome desde tiempo pretérito y solo acababa de atisbarla. En aquel momento, el tiempo se detuvo y aquella luz me devolvió mi realidad. Todo había sido increíblemente suave y natural. Demasiado para ser real. Pero aquello no era una película. Aquello me estaba pasando de verdad. Me desperdí de Juan con un abrazo. Siempre le estaría agradecido por abrirme las puertas de su casa aquella noche. Yo aún no lo sabía, pero toda mi vida iba a empezar a cambiar desde ese momento. Aquello solo había sido el comienzo. La puerta que había visto al final de mi viaje representaba muchas cosas. Por un lado, era una puerta de salida. Una salida de mí mismo. El abandono de mi personalidad, mis creencias y mi mundo. Y por otro lado, era una puerta de entrada a una realidad desconocida, inesperada, mágica e infinita. De pronto, he sabido que nuestra realidad alberga secretos que nunca hubiera imaginado. He desvelado un mundo donde existe la esperanza real de descubrir cosas acerca de mí mismo y de mi existencia. Una vez que lo experimenté por primera vez, dejé de tener dudas o miedos al respecto. Aquello era lo que yo siempre había buscado y superaba todas mis expectativas. Me encontraba ante un terreno desconocido y por explorar, lleno de experiencias, revelaciones que nadie más podía contar. No podía quedarme a la mitad del camino. Jamás hubiera pensado que me podría conocer a mí mismo del modo que ahora podría empezar a hacerlo. Sin duda, aquella era una oferta que no podía rechazar. La sabiduría ideal está en el silencio y la semilla es el verdadero bien. Hermes Trismegistro Sobre el Renacimiento y la Regla del Silencio Eso es todo